Conferencia Episcopal Urbiana presenta Minuto Misionero Para mi la iglesia es la comunidad de Dios aquí en la tierra que la ha fundado Jesús para que sigamos con su mensaje y podamos alcanzar la salvación El hecho de conocerlo me ha transformado como persona no solo exteriormente sino también interiormente en todos los ámbitos de mi vida Queridos jóvenes, que el amor de Cristo por nosotros aumente vuestra alegría y os alienta a estar cerca de los menos favorecidos Vosotros que sois muy sensibles a la idea de compartir la vida con los demás No paséis de largo ante el sufrimiento humano donde Dios les espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos Nuestro Señor, gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe El momento que me ha impresionado más, que me ha llegado más ha sido cuando tuve la suerte de ver al Papa, al Santo Padre a 5 o 10 metros de mí y toda la alegría que transmitía porque estar cerca del Papa es estar cerca de Dios Yo los animaría a todos a que verdad busquen a Dios que en realidad Él nos busca pero que muchas veces no nos damos cuenta de que Él está ahí y que pues llevemos esa fe a todos, que no nos quedemos para nosotros porque Jesús ha venido para todos y que tenemos que ser fieles testigos de su palabra y de su vida Conferencia Episcopal Juliana presentó Minuto Misionero